G mundial Llisi Goteando las tonfles La baby se les prende el calor Goteando las tonfles La baby se les prende el calor La baby más se achapa como si todo fuera de oro Esos tatuajes para mí siempre han sido un tesoro Baby blanca como clorhidrato de cloro La baby se prende calor Quiere gotear el guapo Quiere gotear el guapo Ese culito de ella Ese todo tipo el vapor Con los Benji se ve mejor Gucci flip from to home Siempre gripeando slow Siempre joseando el beat Tu perra wannabe Encima de mí Si yo se lo di Encima de mí Joseando ese beat Goteo los G Goteando la tronfo La baby se prende calor Goteando la tronfo La baby se prende calor Goteando la tronfo La baby se prende calor Ese joseo se lo meneo Para su novio tengo los feos No copio nada le creo A ese ojo le sobran dedos Activa siempre en el benzo Pa' ser toto tigre like enzo Uh, uh, uh Guapo lo hace mejor Pone a tu baby New York La aprieto con la luz botón La chuzo como una inyección Nunca pensé en un salario Guapo, visión, empresario Tengo un toque legendario Goteando la tronfo La baby se prende calor 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 Ya si La baby se prende calor Ya no Ya se prende calor La baby se prende calor